Bueno, aquí estoy llorando porque me emocioné porque hoy se celebran cinco meses de la vida de esta hermosura y estamos demasiado felices De desayuno vamos a hacer unas panquequitas ¿Listos para desayunar rico? Aquí está, buen provecho Así quedó la panquequita, creo que se ve rica Ya llegó Desi Es nuestra pediatra y vamos a revisar cuánto ha crecido esta princesa ¿Cuánto mide y cuánto pesa? 66 Pesas 7, qué rato, muy bien Qué grande Eso no se come, Mimi Hola, Mimi Aunque llevo limpio, pero... Hija, no todo se come, no todo se come, eso no se come Bueno, ya yo me cambié Ahora falta cambiar a esta señora Llegó la hora del baño Gatica bañada, ahora hay que vestirla Bueno, hoy quedó así de hermosa porque tengo la ayuda de mamá Yo no hubiese podido combinar esto con esto, o sea, gracias Todos los meses André le hace una fotito con su numerito del mes que corresponde Miren, esta fue la tortita que compré ayer Aquí tengo el número Siempre grabamos un videíto para cantarle feliz cumplemes a Mimi Y bueno, hoy nos toca el número 5 Ya van a ver cómo queda el video Cumplemes feliz Cumplemes feliz Cumplemes Miranda Cumplemes Cumplemes feliz ¡Bravo! ¡1, 2, 3! Bravo Mimi ¡Bravo! Te amo Muah muah muah